Hola, buen día. Bueno, yo soy Margarita Madariaga, soy profesora del curso de jardinería del Guapán, adultos mayores de San Nicolás y bueno, vinimos el año pasado a la primera experiencia, a la primera parte del curso y nos gustó y hicimos algo, lo hicimos mucho, mucho, pero algo hicimos con el grupo. No sé si Guillermo quiere pasar. Bueno, les vamos a contar lo poquito que hicimos, estamos viendo que algunas cositas las hicimos mal, que las pensamos mejorar y a otras las hicimos bien, pero bueno, algo les vamos a contar. Hola, yo soy Sandra, soy alumna de Margarita. Nosotros la experiencia que hicimos fue en un terreno que tengo yo. Marcamos, delimitamos una parcela de dos por dos, dos parcelas en realidad de la misma medida, una la tomamos como testigo, preparamos la tierra y la otra hicimos el procedimiento de biosolarización. Nosotros ahora escuchando, toda la gente que ya empezó a hablar, por ejemplo, movimos la tierra, sacamos todos los cascotes, limpiamos todo, pusimos socas y pasto en buena cantidad porque más o menos pusimos de alto en esos dos por dos, no sé, en peso, pero de alto hice un colchón casi de 10 centímetros. Tapamos con el nylon y por ahí nuestro error fue no haber hecho una camioneta, sí hicimos una zanjita muy livianita, pusimos el nylon, tapé con el nylon para que no entrara aire. Lo habíamos regado anteriormente bien, no hasta encharcar, pero bien regado sobre las hojas que puse. Volvimos otra vez a regar para que quedara bastante humedad y eso lo tapamos. Bueno, nosotros lo hicimos desde el 4 de diciembre hasta febrero, no nos ayudó el tiempo tampoco, pero yo cada tanto medía la temperatura y una sola vez alcancé 65 grados medido con un termómetro de cocina, que no sé si por ahí estaba bien o no, clavado en la tierra, 65 grados. Fue la única vez que medí tanta cantidad. Nosotros constantemente sí veía que había por ahí condensación, entonces no vi que había manera de volver a regar, me pareció que estaba justo. Y ahora cuando levantamos tuvimos el sorbo, me hizo un agujerito en el nylon, se filtraron uno o dos pastos, pero quedó la tierra y cita como todo. Por ahí no sé si era el resultado óptimo para obtener, pero ahora vamos a ver si plantamos ahí a ver qué pasa. Sí, la idea era hacerle un seguimiento mejor, anotar y eso, pero bueno, tuvimos vacaciones, no llovió mucho en la época que hicimos el experimento, llovió muchísimo y no hubo la temperatura que nosotros pretendíamos. Ahora vamos a sembrar en el lugar y cuando volvamos les vamos a contar cómo nos fue. Ahí va a mostrar algunas fotitos que pudimos sacar, pero el nylon que pusimos era nylon nuevo, era nylon en buenas condiciones, que eso también favorece un poquito, creo yo, para el proceso. ¿Y vos qué temperatura medías? ¿Un solo día 65? ¡Caro! Y cada tanto yo promedio, por ejemplo, saqué desde todas las veces que tomé temperatura una vez a la semana, promedio, si tengo que sumar todo, no alcancé nunca más de 40 grados. Que es poco por ahí. Porque si bien agarrábamos dos, tres días de mucho sol, llovía y tiraba muy abajo la temperatura. Y quizás eso también, al no tener la zangita, como decía Mariel, ahí se nos infiltraba el agua. De tanta lluvia, pudo haber entrado agua que en un momento, vos me comentaste que se había quedado tapado. Sí, 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 por ahí no fue lo que es. Pero el próximo sí lo vamos a hacer mejor. Gracias. Esperen, porque estoy tratando de mandar las fotos, chicas. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo estoy tratando de recuperar las fotos. No, porque el problema es que necesito... La máquina esta no me gusta la foto, no las puedo ver, para buscarla. Entonces... ¿eh? Pero no las puedo ubicar, la verdad las puedo ubicar. Yo voy a ver si me las mando al Gmail y si me da un ratito, vamos a hacer esto. Porque ahora está programado que hablar a Rosana. ¿Dónde anda Rosana? Rosana. Bueno, vamos a hacer esto. Mientras Rosana les da la charla, yo voy a pasar la foto al Gmail, que ahí sí las tengo más identificadas. Y después vamos a compartir la foto. ¿Puede ser? Porque el problema es que esta netbook no me muestra foto, ¿no? Se ve el cartelito, pero no la puedo ubicar. Entonces no la veo y no la puedo encontrar. Bueno. Bueno. Eh...